Sabemos que Emma está haciendo una gran sensación por ser la coprotagonista de Wednesday, pero su carrera ha sido tan larga y complicada que ha tenido que mantener su vida privada casi en secreto, esto para no generar controversias. Pero detrás de la talentosa actriz de Hollywood se encuentra una chica fanática de los gatos y el K-pop. Jamás tuvo una vida escolar normal porque fue educada en su propia casa en Florida durante su infancia, pero eso solo la hizo tener muchas más ganas de romper su cascarón y conocer el mundo por cuenta propia. Parece que sus papás pertenecen a un grupo muy selecto de personas que creen que la educación en casa es mucho mejor. Emma comparte esta característica con Billie Eilish, por lo que sus jefecitos podrían tener algo de razón. Es toda una cat lover lo que se refleja en el papel de In It, lo que es irónico considerando que es un hombre lobo. Esta gatita tiene garras y no me da miedo usarlas. Es una princesa Disney, al menos en mi mente, ya que nació en Orlando, Florida en un 2 de abril del 2002, donde, dato curioso, parece ser la estrella más famosa nacida hasta el momento. No veo razón por la que no tenga su propia estatua en el parque de Disney. Pero los Mitches no son su única obsesión. También es amante del K-pop y del rock coreano. La vemos muchas veces subir a sus historias fotografías con estas canciones de fondo. Y la verdad, es justamente lo que esperaríamos que In It escucharía. Gracias a sus redes sociales, sabemos que entra dentro de los fandoms de Astro, Ateez, BTS, GOT7, Kim Sao Young, NST, NCT, Shine, Stai, Stray Kids, Twice y TXT. Nos reveló en una entrevista por Soder Gospel que su grupo favorito es Seventeen. Luego de escuchar el sencillo de Very Nice, se quedó enamorada de la banda surcoreana. Tanto así que en su teléfono podemos ver siempre un sticker de esto, el cual una fan le hizo para dársela en un concierto. También es bastante otaku, ya que es fan de Attack on Titan y otros animes, por lo que seguramente muchos fans la amarán. ¿Se imaginan a Emma Myers actuando de Story Erase en un live action? Soñar no cuesta nada. Le entra de vez en cuando al mundo del gaming, claro en sus ratos libres, destacando los juegos casuales y es que apenas debe de tener tiempo con tantas grabaciones. Emma la de en medio. Emma tiene una hermana mayor y dos menores, de las cuales solo sabemos el nombre de una, pero no se sabe a ciencia cierta cuál es. O nos mintió y realmente es hija única. Con Emma nunca se sabe. Su inicio no fue tan espectacular, ya que pareció como un papel de niña del autobús en la película Cartas a Dios, donde solo hizo de extra, pero hey, no cualquiera empieza en la pantalla grande. Mucho menos en Hollywood. Es dramática desde los ocho años, pues a esa corta edad inició de verdad en The Glades, una serie de crimen y drama donde apareció en un episodio, pero fue su primer con diálogos y todo. La serie parece que fue muy bien recibida en su momento, hasta tenía una base de fan sólida. Su único fallo fue no darle más protagonismo a la pobre Emma. Voy a morir sola. Se hizo una pro a los 16 años, cuando tuvo más responsabilidad al aparecer en el piloto de El Panadero y La Bella, una serie más tirada al romance y a la comedia, sin perder el drama que a Emma le encanta. Esta serie logró una audiencia estable para los nueve episodios que hicieron, pero lamentablemente no fue suficiente para una renovación. Insisto en que el fallo fue no darle más oportunidades a Emma. Se fue acercando al horror en Death of Night del 2020, una serie exclusiva de redes sociales. Aunque se le considera más una serie de crímenes, fue la primera vez donde Emma pudo participar en más de un episodio. Comenzando así a ganarse algunas miradas de posibles cazatalentos. Esta serie tuvo un éxito considerable, y es que la premisa de los zombies nunca falla, y esto le sirvió a Emma para escalar un poco más. Apareció en la pantalla grande, en Chica en el sótano. Una película bastante emocionante. Esta también en el 2020, pero se atrasó a 2021 en aquel momento. Esta película de drama fue algo olvidable, pero es que Emma solo tenía un personaje secundario. Nuestra chica merece su protagónico. Aunque Emma sí que tuvo muchísimo trabajo en 2020. Anduvo un ratito con la competencia. Y es que antes de irse a Netflix, participó en un especial de Navidad llamado A Taste of Christmas, que encuentran en Prime Video. Tuvo igualmente un papel secundario, pero bueno, todas las películas navideñas son papeles secundarios. Aquí sí es lo principal. Southern Gospel sí le dio más protagonismo a Emma, y sí les fue mucho mejor. Hasta que alguien vio su verdadero talento. Aunque lo malo es que probablemente casi nadie vio esta serie, ya que es más documental que un verdadero drama. Pero fue un gran avance. Mantiene sus pies en la tierra. Y es que a pesar de que ahora su rostro está en la mayoría de nuestras pantallas, ha mantenido su vida personal en secreto. No sabemos los nombres de sus familiares ni sus amigos fuera del set de Wednesday. Es que ella misma ha admitido que ama su vida privada, y se esfuerza por mantenerla lejos de los reflectores. ¿Soltera? Todos los medios y sus entrevistas nos hacen entender que no. Pero con lo mismo de que mantiene un perfil bajo, bien podría tener alguna persona afortunada por ahí. Hay algunos rumores de que puede estarse viendo con alguien a escondidas. Pero no perdamos la esperanza. Emma o Myers. Su verdadero apodo nunca ha quedado del todo claro. Algunas veces menciona que solo Emma, y otras solo Myers. Pero sin duda es mucho mejor llamarla Myers, y así recordar al famoso asesino del género slasher de Halloween, Michael Myers. ¡Que lo hagan oficial! Emma está de acuerdo con el chipeo que hacen de Ain't It con Wednesday. En múltiples entrevistas hace muchas bromas al respecto. Siempre terminando con la frase... Y es que además son compañeras de cuarto. Es la fangirl suprema. Desde que estudiaba en casa, se obsesionó con muchas cosas. Principalmente de Star Wars y el Señor de los Anillos. Con lo largas que son estas sagas, seguro que pasó años en casa sin problemas. También fue por estas obsesiones que rápidamente se convirtió en la fanática número uno de Wednesday. La relacionan con otra actriz, que es amiga de Jenna, Maddie Ziegler. Pero no. Hasta Jenna ha tenido que explicar que Emma y Maddie no están relacionadas de ninguna forma. Y es que sí se parecen mucho. Y Jenna se considera gran amiga de ambas. Y es que Maddie actuó con ella en The Fallout, en HBO, y Emma en Wednesday, de Netflix. Aún así, Jenna ha explicado que las dos actrices sí trabajan muy diferente la una de la otra. ¿Y tú? ¿Sabías todo esto sobre nuestra querida Emma? Dejen sus respuestas en los comentarios. Tú eres la reina del chisme. Eres un asco en estas cosas. En animar personas. Ay, soy diabético.